No veas mi contraseña por favor No veas mi contraseña por favor Cállate conchetumare Para quien lo este viendo me la hagan caso por favor que haces Deje un beso especial Pero me acepto yo a mi mismo, por favor Vámonos ¿Qué me hicieron si estoy jugando un beso? ¿Varían? Puta me voy yo solo mismo El patulio está jugando weón ¿En serio? Si, está conectado conchetumarequeo grabado un video que el maricón de mierda Que el maricón de mierda se está haciendo lo weón El maricón como está haciendo, ¿está ledriando el weón? Si weón Está ledriando solo el culiado weón, mijo del virus Si es un maricón De venirse a la cola Si Espero que haya un culiado ahí Envugando weón Un grupo weón Quiero ledriando Quiero jugar a todos Van a matar a cada rato así Shhh 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 No puedo abrir la cola ¡Para mío, mierda! ¡Abreme una cola! ¡Abre la cola! ¡Ahí sí! Bueno, vamos a ir inmune con mi ulti cuando estoy en el aire como la hora de cacharras En serio ¿En qué mono estoy ocupando al guatón ese de la última vez? Si bien, 3 lo peo No, si si lo peo Porque es un guardián Y es como... No hay asesino, pero es como mitad asesino Llego a un punto en que ya veo puros críticos cuando me armo bien Listo, tengo tor Vamos con un tor, un Zeus ¿Qué más? Vamos, tiran los monos, tiran los monos Puta, los juleos que se apubren Que chucha Vieron el meobullazo del tor Puta, las weas, apubrense Listo, un Loki Ya le hicimos con un Loki Ojalá que el wean sea bueno, comando hermoso Un Zodek y un Artemis Estamos dados Ya espero que esta wea cargue rápido Porque la última vez cargó como el hoyo Lo verdadero de todo es que como estaba jugando con el pato Yo estaba ocupando el otro programa para grabar Solo me escuché yo porque la wea no la sabía configurar Y todo ese video se nos fue a la mierda Aparte que pesaba como 64GB wean Pesaba más que la chucha Acordai que te dije que te cayera y hablaré más bajo No, no me acuerdo Déjame comentar, concha tu madre La idea no era que comentara los videos wean No me hiciste... ¿Cómo hiciste jugar wean? Lo habré esperado No, no me estuviste retando hace un rato wean No, wean, te dije comentar más la mierda y toda la tesera, ¿eh? Si, no, no conmigo, jugando, por favor No, tú no me dijiste eso al respecto wean Ay, por favor Fue tu culpa Fue tu culpa Fue tu culpa Fue tu culpa en el copo Yo no tengo el pato, agregamos ¿No? No ¿Patulian? La verdad que el pato se fue cuando tú ya tenías listo el juego ¿Patulian normal? Si, patulian Hablame algo, dime maricón Agrégalo la llama Listo wean, entré Vamos, concha tu madre Vamos, concha tu madre De 1, de 2, de 3 Claro que vean Vamos, va a salir Bien, perfecto Va a volver Vamos, vamos No, me van, estuvo jugando un rato wean Como es que se en el paint En volada En volada era mentira la wea La wea que no había dicho el culiado Están a matar al cuchillo, me mataron Me mataron Tuve a un cuadrito de matar al Thor wean A un cuadrito Thor versus Thor Y me cagó Porque lo vinieron a ayudar a los demás culiados Igual se ve blanco la imagen Esta No sé por qué esta wean Y la otra no Oye, si me salgo una partida así que arreja te va a banear Me pueden banear Creo que ustedes se salgan con... Con esperar minutos mucho Entonces no Voy a jugar la partida antes de ver Porque nos demoremos la vida Un cuadro que vea Un cuadro que vea ¿Quieres jugar conmigo? No, quiero ver si realmente se esta grabando esta wea No se me la guía nada No se me la guía nada No se me la guía nada No se me tampoco se me esta guiando el juego Pero es que puede que la grabación si muera Eso que estoy diciendo La grabación no se me la guía nada Entonces lo mejor tu configuración es parecida a la que yo tengo Vamos ganando por lo menos Me parece, me parece Se ve la razón Súbelo po wea Déjalo a la noche ¿Qué? Déjalo toda la noche subiéndola wea Sí, bro Mira, vamos a estar Eh, jugando una última partida de los dos ¿Ya? Y esa la subo ¿De cuánto tiempo lleva ahí grabando? Como una hora, media hora ¿Por qué no? Voy a grabar la partida no Porque igual tenes que pensar que yo Yo no voy a demorar igual jugando esta wea Y todo el rato que vaya a grabar tu igual va a ser pal pico ¿Qué estoy diciendo? Jugamos una después de los dos puntos Y esa la subimos Ah, ya, ya Ya, ya, ok Yo te entendi, yo te entendi Puta, necesito más plata Espere ¿Por qué? Así que Yo pensaba que este juego era una mierda Lo jugué y Me presentó por el rato No sé por qué ¿En qué estaba pensando la verdad? La jugabilidad No es diferente Supongo, supongo que Porque No me gustaba el juego Porque una persona que caía En la que jugaba Me trató de convencer este juego ¿O me trató de convencer este juego? Y ya está, y ya está, y ya está. por ciento y también es el tan nuevo un momento en el mundo a sonidos no carácter Bueno, bueno. Qué hermoso. Sí, también porque estoy feliz, güey. Ok, perfecto. Aquí puede grabar el tema, grabe todo bien. Esa va a... Esa va no hizo feliz, güey. Vamos a pegar un poco. No, quiero tirarme un triunfo. ¿Puedo subirme otra vez? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me gusta ocupar a Thor, güey. Es como el mono más... Qué más cedera mis cheloteles. si si tu me entiendo si si tu me entiendo oye me hay algun objeto que te haga subir rápido hermano? es un caso simple es un caso simple creo que he visto en la tienda solamente de hp no he encontrado ninguno no sé no me he dedicado nunca a la vez ah no estoy probando que esta compre, la compre para que recomendado si no si no si no no si 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 ¡Vamos! ¡Gracias! Ah, lo maté, bueno, bueno Y un player por encima Subí a level 31, chucha Oh, esa torreta me ha maté No Me maté la torreta Oh, no Me maté la torreta Listo Esto no se puede llegar así Fue, ¿qué pasó? ¿Por qué? No sé, se me abrió la pantalla Skype sola Quiero ver que el pato era llamada Estoy jugando con vos Oh, yo lo quiero matar Muere, concha, muere Bien, lo maté, bien Oh, 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 oh Doctor, culiado, a ver que me maté la torreta Buena, yo subí, man Ahora sí, está todo ahí Vamos ganando, chue, chue No te dan nada las botellas, voy a tener una mierda ¡No! No te dan nada las botellas Vamos ganando Let's go ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un чисто! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Va a ser como de una hora este video culiado! ¿En serio? ¡Ah! 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 ¡Prabamos súper bien! ¡El pato que te dijo! No sé, lo llamo por Skype y no lo ante todo Un buen cacho y se está haciendo el weán Ya, no había morido casi nada, había metido algún puto interno Tengo que ver, me exagera Esa, que diga durante un segundo, me equivoqué ¿Me acordaste de esa foto de Facebook donde dice un weán Mi polola me dejó por exagerado y aparece el coleado como un lápiz gigante escribiendo una foto Cuatro, tres, dos, una, buena A ver ¡Vamos! 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 ¡Entre en la escuela ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me mata la perra! ¡Perra! ¡Que puchas! ¡Por eso! ¡La perra! ¡Vamos! Vamos... ¡Vamos! ¡Puera que tengo que apuntar a cara! ¡Está bien poniendo la carne! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡No tenemos los granos! Ahora tengo que tener agregado al pato ¡No! ¡Así! ¡No puedo! ¡No quiero agregarlo! ¡La he aceptado aunque sea la solicitud! ¡No puedo verlo! ¡No puedo verlo! ¡Me vuelas a tener una partida! ¡Qué mal recupero! no se que no ha jugado mira yo tengo que jugar caletas puros cooperativos hasta contar los favores para poder comprarle mi mola no se como la costa werica no se como la conseguir no se que no trae los copicos están ocupando estrategia todo no no se que no no se que no se que no se las bolas el psoe de que sólo el psoe del psoe el psoe de esta vez no el que hay que volverte a la gente no hay que seguir voy a ganar el f*** de otra vez esto ya te voy a ganar lo acabo de abrir voy a ver si quiero evitarlo pero no entiendo que tu voy a colocarla noo 55 queda super poco para ganar son la 1 de 10 tambien si no 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 todo por ti no 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 si no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!